Los Caprichos de Mariela Los Caprichos de Mariela Los Caprichos de Mariela Que su madre lo ha pegado y que lo metiera hasta la cárcel Le dije con mucho gusto, esto te sale dos mil quinientos Si tú lo quieres tener afuera, esta misma noche lo tiene adentro Me dijo métalo usted y me lo manda para la cárcel Y cuando ya lo tenía adentro empezó a gritarme que se lo saque Que Caprichos de Mariela Parecido al de Enriqueta Cuando está adentro que se la saque Y si está afuera que se la meta Que Caprichos de Mariela Parecido al de Enriqueta Cuando está adentro que se lo saque Y si está afuera que se lo meta Que pasó compadre No me lo preso Rico Los Caprichitos de Mariela Canta el Yulito Rico Como soy un abogado a mi oficina llegó Mariela Que su marido le había pegado y que a la cárcel se lo metiera Le dije con mucho gusto, esto te sale dos mil quinientos Si usted lo quiere esta misma noche lo tiene afuera, lo tiene adentro Me dijo métalo usted, mándemelo para la casona Y cuando ya lo tenía adentro empezó a gritarme que se lo saque Que Caprichito lo de Mariela Parecido al de Enriqueta Cuando está afuera que se lo saque Y si está adentro que se lo meta Que Caprichito lo de Mariela Cuando está adentro que se lo saque Y si está afuera que se lo meta Que Caprichito lo de Mariela Que Caprichito lo de Mariela Parecido al de Enriqueta Cuando está afuera que se lo saque Y si está adentro que se lo meta Que Caprichito lo de Mariela Que Caprichito lo de Mariela Parecido al de Enriqueta Cuando está adentro que se la saque Y si está afuera que se lo meta ¡Pegale, pegale, pegale, pegale! ¡Pegale, pegale, pegale, pegale! ¡Pegale, pegale, pegale, pegale! ¡Pegale, pegale, pegale, pegale! ¡Pegale, 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 pegale, pegale! La rica hay que hacer mucho daño Me quemé, me quemé, me quemé Me quemé, me quemé, me quemé Me quemé la lengua Por andar probando, por andar chupando cositas calientes Me quemé, me quemé, me quemé Me quemé la lengua Por andar chupando, por andar probando cositas calientes Cuéntelo Opa Vení, vení Divertite con los hombres nuevos Cuéntelo más Re cruzador Me quemé la lengua Mi abuelita me dijo Ten cuidado yuyito Hay cositas ricas, hay cositas ricas que hace mucho daño Mi abuelita me dijo Ten cuidado yuyito Hay cositas ricas, hay cositas ricas que hace mucho daño Me quemé, me quemé, me quemé Me quemé, me quemé, me quemé Me quemé la lengua Por andar probando, por andar chupando cositas calientes Me quemé, me quemé, me quemé Me quemé, me quemé la lengua Por andar probando, por andar chupando cositas calientes un saludo especial para nuestros amigos Gracias por ver el video